Buenas tardes, estimados participantes, mi nombre es Melanie Bardales, soy la actual directora del Comité Permanente de Educación Médica, CPEAD-SCOMI, y en esta oportunidad vamos a tener la segunda sesión de los Clinical Days de Gastroenterología, y tengo el agrado de presentar a la universitaria Ana Meléndez, quien está en noveno ciclo, y nos va a hablar acerca de la fisiología y fisiopatología digestiva. Gracias Ana por aceptar la invitación y te doy el pase para que puedas comenzar. Listo, gracias Mel. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, como ya les había mencionado acá Mel, vamos a revisar unos temas que son tanto fisiología y la fisiopatología gastrointestinal, ¿está bien? Entonces vamos a ir. Para ello, ustedes saben que empezamos con la presentación de un caso clínico, por lo cual vamos a leer la historia clínica. Bien, en la afiliación, antes de empezar con la historia clínica, quiero aclarar el tema de que tú tienes que saber que existe más de un tipo de historia clínica. Existe una historia clínica de hospitalización, una historia clínica de emergencia, una historia clínica de consultorio externo, y tienen características diferentes. En este caso, el paciente ingresa por emergencia. Es decir, que las preguntas que tú le haces en la afiliación al paciente tienen que ser específicas. ¿Por qué? Para tratar de reducir el tiempo en el cual estamos atendiendo al paciente para ya pasar la hospitalización. Entonces, les he puesto este meme justamente porque al paciente que llega, por ejemplo, con un cuchillazo, no le vas a estar preguntando, ¿no? Señor, el material de su casa, cuál es eso. Señor, ¿cuántas mascotas tiene, no? Tienes que hacerle las preguntas precisas. Entonces, en este caso, en la historia clínica, solo se medió la edad del paciente y el sexo que era femenino. Y bueno, es una paciente de 48 años. Y a mí me hubiera gustado saber, por ejemplo, si había algún acompañante, por si acaso necesitábamos apoyo. Y también la religión. Ahora, ustedes me dirán, ¿no? ¿Por qué la religión? ¿Qué tiene que ver la religión? ¿Alguno de ustedes sabe por qué yo pediría la religión? A ver si pueden ponerla por el chat. ¿Por qué es importante pedir la religión en emergencia? Muy bien, sí. O sea, las transfusiones sanguíneas. Porque hay algunas, algunas religiones que no permiten las transfusiones sanguíneas, ¿no? Entonces, eso puede ser un problema que ya luego lo van a ver en bioética, no los voy a marear con más. Bien, entonces, vamos a seguir. Ok, con la enfermedad actual, tenemos un paciente, a la paciente que refiere a dolor abdominal de un día de evolución, tipo opresivo en epigastro que se irradiaba los flancos hacia la región dorsal, simulando un dolor en cinturón. Esto asociado a náuseas y vómitos de contenido alimentario de dos veces por día. ¿Por qué yo he señalado dolor en cinturón en rojo? Porque este es un síntoma o un signo, depende de cómo lo veas, bastante característico de una patología que es la pancreatitis aguda. Les quería preguntar, ¿de qué es característico el dolor en cinturón? Pero les acabo de espoyar. Ya es característico de la pancreatitis aguda. También les he resaltado lo que es los vómitos de contenido alimentario, porque tú tienes que evaluar cuando te llega un paciente con vómitos. El contenido es verde, vómito por racio, tiene sangre, un hematemesis. De contenido alimentario pueden ser igual diferentes etiologías, ¿no? Pero acá el dolor en cinturón nos ayuda bastante. Y sí te quiero recalcar también que cuando tu paciente te diga, tengo dolor, rápidamente tú tienes que pensar en qué analicia, qué es la semiología del dolor, ¿no? Es una mnemotecnia. A la antigüedad, en este caso, el paciente refería a un día de evolución. Localización, estaba en el epigastrio. Y radiación, se radiaba a los flancos y hacia la región dorsal. Características, es un dolor opresivo. La intensidad no nos refiere, pero el dolor en pancreatitis igual llega a ser un 9 de 10, por ahí. Y en el caso de que el paciente, no sé, tenga atenuantes o agravantes, como por ejemplo, si el paciente ha tomado algún analgésico, si el paciente tiene alguna posición antálgica, ¿no? Que atenúe justamente el dolor. Entonces, estos datos son bastante importantes. Ahora, en el plan de trabajo y evolución de tu paciente, se tienen que se administran analgésicos intravenosos y se solicitan exámenes de laboratorio, ¿no? Justamente, este, para corroborar la patología. Y se hospitaliza con el diagnóstico de pancreatitis aguda. Al examen, se le hace una prueba de antígeno para COVID, en cual sale positivo y pasa al área COVID. A los tres días se va a solicitar una tomografía abdominal, porque se sospechaba de una mala evolución. Y aquí se califica la pancreatitis como un Baltasar E. Ya más adelante vamos a ver a qué se refiere el Baltasar, la clasificación de Baltasar. Y tenemos que a los tres días del ingreso, el paciente ya no toleraba la vía oral. Por lo cual, se colocó sonda nasogástrica debido al residuo con gasto alto y mala evolución del paciente. Se le colocó una sonda naso-idional a los dos días posteriores del ingreso a unidad de cuidados intensivos. Ahora, por último, la evolución. Que seguramente lo van a ampliar más con el doctor el día viernes. Igual vamos a tocar un poquito los datos más importantes. Es que el paciente se complica con una neumonía. El agente etiológico es Asinetobacter baumani. Y tú vas a tener que, o vas a ver, que en tu práctica hospitalaria es bastante común que se compliquen los pacientes que estén conectados a ventilador mecánico. Es bastante común estas neumonías intrahospitalarias. Entonces, el paciente tiene una evolución lenta favorable respecto al problema respiratorio. Y accidentalmente se retira la sonda naso-idional. Por lo cual se solicita una nueva colocación y durante la endoscopía se evidencia una compresión extrínseca. Que dificulta la transposición del equipo para la colocación. Entonces, se solicita un control con tomografía abdominal y se evidencia una colección quística. También vamos a hablar un poco de quistes pancreáticos al final de la ponencia. Y bueno, básicamente el paciente tiene estas características. Y al final el paciente persiste con picos febriles. Entonces, estos son los datos de laboratorio de tu paciente. Que tú tienes que saber que tú no puedes... O sea, cuando te llega tu paciente, tú no puedes pedir todos los exámenes de laboratorio que a ti se te ocurran. Simplemente porque no sabes. Tú tienes que saber más o menos a qué guiar los exámenes de laboratorio. Si tú estás pensando en una pancreatitis aguda, obviamente vas a pedir, ¿no? La milasa, la lipasa, entre otros que ya vamos a ver. ¿Por qué un médico que pide todos los exámenes porque no sabe realmente lo que tiene tu paciente es mal visto también por la comunidad médica? Además de que puede ser gastos adicionales, ¿no? Para tu paciente. Entonces, en los exámenes de laboratorio, tú tienes la milasa y la lipasa que están bastante elevados. Aquí. ¿Cuál es más específico para pancreatitis aguda? ¿La milasa o la lipasa? ¿Quién sabe? No sean tímidos, chicos. Igual esto le van a preguntar en sus rotaciones, así que tienen que saber cuál es más específico. ¿La milasa o la lipasa? Y ahí por ahí dicen la milasa. ¿Quién más? ¿Alguien que piense diferente, tal vez? Que hayan escuchado por ahí, alguien que haya rotado. ¿Ya la lipasa, alguien más? Ya, está bien. Muy bien, chicos, la lipasa. La lipasa es más específica que la milasa, ¿saben? Entonces, vamos a seguir con las enzimas hepáticas. Vemos que las transaminasas no están elevadas. Sobre todo la GGTP, que está en 749. También tienes a la fosfatasa alcalina elevada, por lo que tú puedes ir orientando a un problema obstructivo, que ya vamos a ver que es de algunas causas de pancreatitis aguda, justamente son los problemas obstructivos. ¿Está bien? Entonces, resaltar las enzimas hepáticas, la fosfatasa alcalina. También tienes la glucosa, está bastante elevada, por encima de 200, casi llegando a 270. Tienes también la creatinina, que está elevada el día 18, pero luego se regulariza. Tienes alaguria también elevada. Leucocitos, el día 18 también llegó hasta 19.000. Y la hemoglobina, bueno, el paciente estaría causando con un anemia. Pero eso es después del ingreso hospitalario. Y por último, el fibrinógeno, que está en niveles bastante elevados. Y, bueno, el fibrinógeno lo tienes como un marcador inflamatorio, más que todo. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar. Ya, en el examen físico, en general, tú tienes aquí el examen físico en general, lo que es el sistema cardiovascular. Los ríos cardíacos son rítmicos y regulares, y no encuentras soplos. Lo que es el abdomen sí está globuloso, hay ruidos hidráulicos positivos. El abdomen está a un lado medio depresible. Tien pánico, no doloroso a la palpación superficial, pero sí a la profunda. Ya, en el hipigastro y en el hipocondrio de derecho. En el sistema nervioso central no se encuentran alteraciones, está localizado en tiempo, espacio y persona. Y el examen de Glasgow está 15 de 15. En el examen respiratorio, los movimientos vesiculares pasan en ambos campos pulmonares, y no encuentras rales. Y en la piel está tumefacta, hidratada y elástica. He llenado de capilares menos de dos segundos, no hay palidez ni ictericia, es decir, todo normal en esta zona. Y por último, el paciente está en aparente regular estado general, aparente regular estado de nutrición, y aparente regular estado de hidratación. Entonces, ya vimos la historia clínica, ya hemos visto los exámenes del laboratorio, y hemos identificado algunos problemas. En primer lugar está la pancreatitis aguda, que ya habíamos visto en la clínica, y también en el laboratorio, la hipasa, la milasa elevada. La prueba positiva de COVID. La hiperglicemia del paciente que, si tú no conoces muy bien la fisiopatología, uno podría pensar que el paciente es diabético, pero ya vamos a ver más adelante cómo es esto. También hay un grado de injuria hepática, no por los transaminazos, pero que lo guías más hacia un problema obstructivo, no una litiasis. Y por último, la anemia que el paciente presentaba. Entonces, vamos a hablar un poco de la fisiología gastrointestinal aquí, ya. Para lo cual, voy a ver un punterito. Ya. Tú tienes el aparato digestivo, que tú ya sabes, ya se te habla del día lunes, más específico de la anatomía, la histología. Pero ahora, yo te voy a recordar que el sistema digestivo tiene tres funciones principalmente, que es el transporte de alimentos, que son la digestión de los alimentos y, por último, la absorción de los alimentos, ¿no? Entonces, cuando tú ingresas la comida por la boca, vas a tener como primera fase la dilución. La dilución tiene tres fases. Está bien la primera, que es la fase voluntaria, y las dos siguientes son fases involuntarias. La fase voluntaria está compuesta básicamente por lo que es la ayuda de la lengua y el paladar, ¿no? Que empujan la comida hacia la parte posterior de la faringe. Después está la fase involuntaria, que es cuando la comida va a estimular a las células epiteliales del área de la dilución, aquí atrás, aquí atrás. Y esto va a enviar una señal a lo que es el tronco encefálico. Y aquí van a llegar otras señales para que los músculos de la faringe se contraigan y pase al alimento. ¿Está bien? Y luego sigue la fase esofágica, que es básicamente el tránsito de los alimentos hacia el estómago. Bien, vamos a continuar con las funciones motoras del estómago. En primer lugar está el almacenamiento, que tú sabes, ¿no? Que de grandes cantidades de alimentos, que básicamente, bueno, el almacenamiento es, tiene un nivel, pero que ya vamos a hablar un poco. Pero para que se llene, tú sabes que el estómago almacena grandes cantidades de alimento, ¿no? Y al almacenar estos alimentos, se produce una distensión gástrica. La distensión gástrica produce un reflejo vasovagal, que va al tronco encefálico, para que se reduzca el tono de la pared estomacal y aguante más comida. Ahora, tampoco pienses, pues, de que, pucha, puedo comerme una, no sé, dos barras de maquis de 50 soles, no sé, y ya, pues me va a entrar toda la comida. No, tampoco, ¿no? Hay un límite de relajación gástrica que es completa, que es de 0.8 a 1.5 litros. Ese es el límite en el cual se puede expandir tu estómago, ya, así que cuidado por ahí. Después está la mezcla de alimentos, ¿no? Que es también con las secreciones gástricas, y esto es básicamente por los anillos peristálticos de constricción. Vamos a hablar también de la peristalsis más adelante. Después está el vaciamiento, que es básicamente por las contracciones del antrogástrico, ¿no? Y bien, vamos a continuar. Tú sabes que la secreción gástrica tiene fases, una fase cefálica, una fase gástrica, y una fase intestinal. La fase cefálica de la secreción gástrica inicia incluso antes de que los alimentos ingresen al estómago. Incluso antes de ingresar a la boca. Desde el momento en que tú hueles los alimentos, del momento en que sientes los alimentos, incluso desde el momento en que tu mamá le dice, ya está la comida y tú te mueres de hambre y te empiezas a salivar la boca, ya está habiendo un poco de secreción gástrica. Y eso es en la fase cefálica. Aquí hay señales nerviosas que se pueden originar bien en la corteza cerebral o en los centros del apetito de la amígdala o del hipotálamo y se transmiten desde los núcleos motores vagales y después van otra vez a los nervios del estómago. En la fase cefálica representa el 30%, 30% de la secreción gástrica. Ya. Ahora sigue la fase gástrica que es cuando los alimentos ya ingresan al estómago. Aquí hay tres mecanismos, son tres reflejos. El primero son reflejos vasovagales, perdón, vagovagales, largos que van desde el estómago al encéfalo y luego vuelven al estómago. Los reflejos entéricos locales y el mecanismo de la gastrina. Estos tres mecanismos me van a permitir al, o le van a permitir al estómago a seguir secretando lo que son las enzimas gástricas, mientras que el alimento se mantenga ahí, es decir, por varias horas. ¿Está bien? Bien, esto representa cerca del 60%. Uy, vas a disculpar mi letra de médico virtual. Las consecuencias de las clases virtuales. Ya, 60%. Y por último vas a tener la fase intestinal, que es por la presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado, es decir, en el duodeno. Sí, también se secreta ácido gástrico cuando los alimentos ya están entrando al intestino. Y esto es básicamente por la liberación de la gastrina, que se libera en las porciones del duodeno, en el epitelio duodenal. Y tú sabes que la gastrina estimula a la secreción enzimática. Entonces, vamos a seguir. Ya hablando un poco de lo que es a las capas del tubo digestivo, desde afuera hacia adentro vamos a tener la cerosa, la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, tienes la submucosa, tienes la mucosa. Y tú, quiero que recuerdes que entre las dos capas musculares, entre la longitudinal y la circular, está un plexo que muchos conocemos, que es el plexo mumentérico, no es un plexo externo. Y en la submucosa está el plexo que tiene su mismo nombre, plexo submucoso de Meister. Ahora, el músculo gastrointestinal funciona como un sinsitio. Tú me dirás, ¿qué es un sinsitio? Es básicamente la unión de dos o más células, la unión de dos o más células que funcionan como uno solo. Así funciona el sistema muscular gastrointestinal. Una fibra nerviosa se conecta con otra fibra nerviosa por medio de señales eléctricas, que se dan por medio de uniones intercelulares en hendidura. ¿Está bien? Ahora, existen conexiones entre la capa longitudinal y circular. Yo te estoy diciendo que el músculo gastrointestinal funciona como un sinsitio. Si se estimula una fibra, estimula la otra. Ahora, hablando un poco de la actividad eléctrica, del músculo liso gastrointestinal, vamos a tener ondas lentas y potenciales de espirro. Así vamos a entender la actividad eléctrica gastrointestinal. En las ondas lentas, quiero que entiendas que no son potenciales de acción. No son potenciales de acción. Son cambios de potencial de membrana en reposo. Y aquí quiero que prestes atención porque hay una pregunta en tu pretest. Y en tu postest. Entonces, las ondas lentas no son potenciales de acción. Son cambios de potencial de membrana en reposo. Que su frecuencia, es decir, la frecuencia de las ondas lentas, determina el ritmo de las contracciones gastrointestinales. Porque tú sabes que las contracciones gastrointestinales siguen un ritmo, no es como que van desordenadas. Y se tiene que el origen de estas ondas lentas sea por la interacción de las células musculares lisas y las células intersticiales de Cajal, que son un tipo de marcapasos. ¿Está bien? Ambas, su interacción funciona como un tipo de sinapsis. Ahora, los potenciales de espigas sí son potenciales de acción. Sí son potenciales de acción. Es decir, que estos sí originan contracciones por sí mismas. Las ondas lentas pueden originar... Ya, no quiero marearte, pero sí pueden originar contracciones en el esófago. Pero quiero que te quedes con que no originan generalmente. Ya, no originan potenciales. No originan contracciones. Los potenciales de espigas sí son potenciales de acción, sí originan contracciones. Y tienen una frecuencia de 1 a 10 espigas por segundo. Y ahora en el gráfico, que quiero que entiendas, porque yo no sé si tu doctor te pone, ya, intérprétame este gráfico, sale al frente con mis tiempos. ¿Ya? Entonces, tú tienes que las ondas lentas aparecen en el potencial en reposo. Las ondas lentas van a regular la aparición de los potenciales en espiga. Las ondas lentas regulan los potenciales en espiga. ¿Y cuándo aparecen los potenciales en espiga? Tú sabes que el potencial de membrana en reposo tiene un voltaje de menos 50, perdón, un minivoltio de menos 50 a menos 60. Por ahí se mantiene. Pero cuando el potencial se positiviza por encima de menos 40, ¿ok? Para arriba, cuando llega por encima de menos 40, aparecen las ondas o los potenciales en espiga. ¿Ya? Entonces, las ondas lentas regulan la aparición de los potenciales en espiga. Los potenciales en espiga aparecen cuando el potencial de membrana en reposo se positiviza por encima de menos 40. ¿Ya está bien? Ahora, tú sabes que el potencial de acción tiene dos fases más, que es la despolarización y la hiperpolarización. Despolarización es básicamente la que se hace más positivo, el potencial de membrana se hace más positivo. Y la hiperpolarización se hace más negativo. En el primero, se hace más sensible a ser excitable. Mientras que en el segundo, menos sensible a ser excitable. La despolarización se puede estimular por la distensión, por la acetilcolina, que se libera por las fibras pocaglionarias en el sistema parasimpático y por el mismo sistema parasimpático. Y la estimulación por la noradrenalina, perdón, la hiperpolarización se estimula por la noradrenalina y el sistema simpático. ¿Está bien? Ahora, hay que aclarar algunas diferencias entre lo que son los potenciales de acción del músculo liso-gastrointestinal, porque son diferentes, y los potenciales de acción de las fibras nerviosas. Los potenciales de acción del músculo gastrointestinal duran 40 veces más que los segundos. ¿Ok? 40 veces más que los potenciales de las fibras nerviosas. Por eso te he puesto ahí tu conejito de bracerla. Y otro, otra diferencia es cómo se originan estos potenciales. Los potenciales de acción que todos conocemos de las fibras nerviosas se originan por la entrada de grandes cantidades de sodio, por los canales de sodio, ¿no? Mientras que los potenciales de acción del músculo liso-gastrointestinal se originan por las grandes entradas de calcio. Y en pequeña proporción sodio también. Pero, principalmente por el calcio, por los canales de calcio-sodio. Entonces, ¿tienes alguna pregunta con respecto a esta parte? Quiero que lo entiendas bien. Porque luego te preguntan y... No, bueno, me explico bien. Ay, ay, disculpe. Los nervios. Y ya, bueno. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé. Vuelvo a repetir todo. No sé si ustedes dicen. O todo claro. Ya. Repito todo entonces. Si hablo muy rápido es porque... Ya, bueno, si hablo muy rápido ustedes dirán, Ana, bájale a tu velocidad, por favor. ¿Ya? Porque yo no me doy cuenta. Ya, entonces. A ver, a ver. ¿Qué dicen en el chat? Sí, la noradrenalina es un estimulador para lo que corresponde a la hiperpolarización. ¿Ya? Y en lo que corresponde a la despolarización es el sistema parasimpático con la acetilcolina. Ya, a ver, vamos a repetir. La actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal se puede resumir en dos tipos de ondas. Ondas lentas y potenciales de espiga. Las ondas lentas, yo te había dicho que no son potenciales de acción. Acuérdate de eso porque viene tu pretexto. Y los potenciales de espiga sí son potenciales de acción. Las ondas lentas determinan las contracciones rítmicas del sistema gastrointestinal. ¿Está bien? Y se originan de la interacción de células musculares lisas y las células intersticiales de Cajal. Y esta interacción es un tipo de sinapsis. Ahora, los potenciales en espiga lo que más podría agregar es que, bueno, su frecuencia que es de 1 a 10 espigas por segundo. Y lo más importante es que las ondas lentas regulan la aparición de los potenciales en espiga. ¿Está bien? Ahora, explicado en el gráfico, tú tienes acá las ondas lentas que están en el potencial de reposo. ¿No? El potencial de reposo se mantiene entre menos 50 y menos 60. Cuando este potencial de reposo se positiviza por encima de menos 40, las ondas lentas dan aparición a las ondas en espiga. ¿Está bien? Las ondas en espiga aparecen cuando se positiviza el potencial de membrana por encima de menos 40. Creo que en el pretexto lo he puesto un poco como que he jugado un poco para que te confundas. Ya. Siguiendo con las otras fases que son la despolarización y la hiperpolarización. La despolarización es cuando tu membrana se hace más excitable y la hiperpolarización cuando se hace menos excitable. Algunos estímulos para la despolarización son la distensión del tubo intestinal, la cetilcolina y el sistema parasimpático. La cetilcolina se libera por fibras de parasimpático. Y lo que es la hiperpolarización se estimula por la noradrenalina y el sistema simpático. Ahora, dos diferencias entre los potenciales de acción del músculo liso gastrointestinal y los potenciales de acción de las fibras nerviosas son en primer lugar que los potenciales de acción del músculo liso gastrointestinal duran más, duran 40 veces más aproximadamente que los potenciales de las fibras nerviosas. Y en segundo lugar es cómo se originan. Los potenciales de acción de las fibras nerviosas se originan por la entrada de grandes cantidades de iones sodio. ¿Está bien? Mientras que los potenciales de acción del músculo liso gastrointestinal se originan por grandes entradas de iones calcio, también pequeñas cantidades de iones sodio. Entonces, ¿me dejaba entender un poquito mejor? A ver si me hice... No, la cetilcolina es un estimulante en lo que es la despolarización. Hay fase en reposo, fase despolarización, fase de hiperpolarización. Y cada uno tiene sus estímulos. Ya, entonces, ustedes me dicen si sigo, chicos. Ya, listo. Gracias, Valeria. Ya. Ahora vamos a hablar un poco del sistema nervioso entérico. Ya, yo te pongo este meme de soy una mujer independiente y fuerte porque el sistema nervioso entérico puede funcionar con independencia del sistema nervioso que todos conocemos. Es decir, el sistema nervioso entérico se encuentra totalmente en la pared de tu tubo digestivo y este puede funcionar solo, pero sí que recibe fibras del sistema nervioso, fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. ¿Qué pueden tanto estimular e inhibir acciones gastrointestinales? ¿Está bien? Ahora, el sistema nervioso entérico funciona básicamente por dos plexos. El plexo mientérico de Auerbach y el plexo sumucoso de Meisner. El plexo mientérico de Auerbach se encarga más que todo y sobre todo del movimiento. ¿Está bien? Del movimiento y controla lo que es la intensidad de las contracciones, la frecuencia de las contracciones, el tono de la pared aumenta el tono en las contracciones y la velocidad, ¿no? Constricciones, contracciones, creo que he dicho. Y por último, el plexo sumucoso de Meisner se encarga sobre todo de las secreciones. ¿Está bien? De la secreción y también del flujo sanguíneo. Ahora, yo ya te había hablado de dos tipos de neurotransmisores que se han estado repitiendo, ¿no? En sí hay los neurotransmisores entéricos, hay más de 12, hay más de 12 neurotransmisores y no se tiene aún muy en claro las funciones de todas, pero sí de dos. Uno es la acetilcolina y otro es la noradrenalina. La acetilcolina es excitatoria, es estimulante del sistema nervioso gastrointestinal, mientras que la noradrenalina es inhibitoria. Es inhibitoria. La acetilcolina por parte del sistema parasimpático y la noradrenalina por parte del sistema simpático. ¿Ya? Entonces, con estos conceptos vamos a seguir. Ya. Yo ya te he hablado un poco de la estimulación simpática, la estimulación parasimpática y vamos a hablar un poquito más a profundidad. La estimulación parasimpática ya te había dicho que aumenta la actividad estimulatoria del sistema nervioso entérico. Y esa estimulación parasimpática se divide en dos. Estimulación craneal, estimulación sacra. Fibras craneales, fibras sacras. Las fibras craneales son transportadas más que todo por el nervio vago e inervan lo que es el esófago, el estómago, el páncreas y una parte del intestino grueso, la primera porción del intestino grueso. Hasta ahí inerva. Y las fibras sacras inervan al colon sigmoide, al recto y al ano. Es decir, desde la segunda porción del intestino grueso hasta el ano. Esto controla más que todo funciones defecatores. Ahora, la estimulación simpática al contrario disminuye la actividad del sistema nervioso entérico. Simpática disminuye, parasimpática aumenta o estimula o estimula. ¿Ya? La estimulación simpática sea por medio de la noradrenalina sobre todo. Hay más estimulantes, hay más neurotransmisores como ya te había mencionado, pero la principal es noradrenalina y también pequeñas porciones de adrenalina. Y esta diferencia de la estimulación parasimpática que inerva a ciertas partes del organismo, la estimulación simpática se inerva todo el digestivo por igual. Todos son panas. ¿Ya? Ahora, hablando un poco de los reflejos gastrointestinales, son tres. ¿Ya? Son tres. El primero son los reflejos que están integrados por completo dentro del sistema nervioso de la parintestinal. Y estos se encargan principalmente de la peristalsis, de contracciones de mezcla, de las secreciones también se encargan. ¿Ya? Los segundos son los reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales desde donde vuelven al tubo digestivo. Y estos se encargan más que todo de los reflejos que transportan señales que viajan largas distancias. ¿Cómo así? Por ejemplo, reflejo gastrocólico del estómago al colon. El estómago envía señales para que el colon se vacíe. ¿Está bien? Son señales que viajan largas distancias. Reflejo gastrocólico. Reflejo entero gástrico son señales que envía del intestino, el intestino grueso, el intestino delgado al estómago, no por eso, entero gástrico para que se inhiba la motilidad y se inhiba también la secreción gástrica. Y por último están los reflejos colico-ileal, colon, hilio, que son señales del colon justamente para que el hilo no vacíe su contenido del colon. ¿Está bien? Ahora, por último están los reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o el tronco del encéfalo para luego volver al tubo digestivo. ¿Ya? Se encarga más que todo de reflejos dolorosos y reflejos de la defecación. Ahora, ¿no has entendido algo de acá? ¿Te gustaría que repita algo? ¿O quieres que siga? Con confianza, chicos, porque igual luego van a estar preguntando a sus doctores, algunos se paltean más con los doctores. Bueno, igual si tienes una pregunta me puedes interrumpir en cualquier parte de la exposición y te respondo. ¿Ya? Entonces vamos a seguir. A ver, ¿el control hormonal de la motilidad intestinal? Te he puesto la doy acá para que lo lo relaciones con lo que es hormonal. Si te has escuchado sus canciones, de todas maneras. ¿Ya? Vas a tener diferentes hormonas. ¿Ya? En primer lugar tenemos a la secretina que se estimula por los ácidos grasos y tiene acción de estimular la secreción de la pepsina, de estimular la secreción miliar de bicarbonato y el crecimiento del páncreas exocrino e inhibe lo que es la secreción del ácido gástrico. Esto también quiero que te acuerdes inhibe la secreción del ácido gástrico. La gastrina por el contrario estimula la secreción del ácido gástrico. Esto es lo más importante. La gastrina estimula la secreción del ácido gástrico. La colisistoquinina inhibe el basamiento gástrico estimula la secreción de enzimas pancreáticas también de bicarbonato la contracción de la vesícula biliar y el crecimiento del páncreas exocrino. ¿Ya? Entonces la colisistoquinina el peptidinibidor gástrico es básicamente el contrario de la gastrina. La gastrina lo que hacía es estimular la secreción del ácido gástrico. El peptidinibidor gástrico inhibe la secreción del ácido gástrico. ¿Ya? Son contrarios. Y bueno también estimula la liberación de la insulina. Y por último la motilina que estimula la motilidad gástrica e intestinal. Ya esas son básicamente las principales hormonas gastrointestinales. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos funcionales de movimiento en el tubo digestivo. Hay dos tipos de movimiento. Los movimientos propulsivos y los movimientos de mezcla. Los movimientos propulsivos tenemos principalmente al peristaltismo que ya tú tú habrás escuchado un montón de peristalsis y tal pero tal vez no lo has entendido muy bien. Para esto quiero que te imagines que eso es una cañita. ¿Ya? Eso es una cañita y hay un papelito y tú quieres que el papel avance. Ya tú quieres que el papel avance pero no quiero que lo sople sino con tus dedos. Con tus dedos aplastas la cañita y empujas hacia adelante. Igualito funciona el sistema gastrointestinal solo que en vez de tus dedos se forman anillos de constricción. ¿Está bien? Cuando hay alimento en el tubo digestivo la distensión que ocasiona este alimento este contenido estimula el sistema nervioso entérico. ¿Para qué? Para que se formen estos anillos de constricción y desplacen el alimento de un segmento al siguiente. ¿Ya? Esto siguiendo la ley del intestino que es básicamente seguir la dirección oral anal no al revés. Y bueno, acá tienes un gráfico que básicamente muestra cómo se forma el anillo de constricción aquí y empuja el alimento de un segmento a otro en dirección oral anal y el alimento se desplaza. ¿Ya? Es básicamente peristalsis. Y luego están los movimientos de mezcla que son diferentes en las diferentes regiones del sistema digestivo porque a veces solo es necesaria la peristalsis para que se mezcle. Por ejemplo, se está desplazando contenido intestinal y se choca con un esfínter. Aquí no se va a poder seguir desplazando sino que el movimiento de peristalsis mezcla el mismo alimento lo trocea. Entonces, en algunas zonas basta simplemente la peristalsis. Pero en otras zonas sí, que sí que se dan constricciones que duran 5 a 30 segundos que tienen la función de trocear y desmenuzar el alimento. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos de movimientos. Movimientos propulsivos, peristaltismo y los movimientos de mezcla que son, bueno, constricciones para trocear y desmenuzar los alimentos. ¿Ya? Ahora, hablando un poquito del páncreas. El páncreas es una glándula tanto exocrina como endocrina que es una glándula endocrina y exocrina. Tú vas a recordar un poco de la anatomía del páncreas. Aquí está el páncreas que se encuentra en la parte posterior y paralelo al estómago. Aquí hemos quitado el estómago para que tú puedas ver el páncreas. Tú sabes que por el páncreas transcurre el conducto pancreático de Wilson, que va a desembocar en la ampolla de bate por el esfínter de Oti y aquí se va a unir con lo que es el colédoco, conducto biliar común. Conducto biliar común viene y se forma por el conducto cístico que viene de la vesícula biliar y el conducto hepático común. Ya. Una vez recordada esta parte de la anatomía que es bastante básica como te digo, ya lo han visto seguramente el día lunes, tenemos ahora que el páncreas tiene una función endocrina y exocrina. La función endocrina es por medio de los islotes de Langerhans, es decir, la insulina del glucagón que se secretan directamente a la sangre, por eso función endocrina. Mientras que la función exocrina es dada por medio de los asinos pancreáticos que secretan las enzimas pancreáticas. Y otro también importante son el epitelio de los conductos, ya, porque secretan bicarbonato de sodio y también agua. El agua es bastante importante y va a saber por qué. Entonces, vamos a seguir con las enzimas digestivas pancreáticas que, bueno, la grupada en la que son las tres principales según los tres tipos principales de alimento, ¿no? Entonces, tienes a las enzimas proteolíticas, a las enzimas que digieren hidratos de carbono y a las enzimas que digieren grasas. Aquí hay otra pregunta de tu pretexto, así que presta atención, ¿ya? Las únicas que se secretan en su forma activa, perdón, en su forma inactiva son las proteolíticas. ¿Por qué? Porque si no, se cocinaría tu pancreas, ¿ya? Entonces, se tiene que secretar en su forma inactiva. Y estas, bueno, es decir, en su forma decimógenos. Pero en su forma activa se llaman tripsina, lo he puesto en rojo porque es la más abundante, la quimiotripsina y la carboxipolipeptida. La tripsina y la quimiotripsina digieren a las proteínas hasta lo que son los polipeptidos o peptidos, ¿ya? Tripsina y quimiotripsina hasta lo que son los peptidos. Y la carboxipolipeptidasa termina de digerirlos hasta lo que son las unidades fundamentales, es decir, los aminoácidos. ¿Ya? Vamos a tripsina, quimiotripsina, polipeptidos. Carboxipolipeptidasa, aminoácidos. Ya, vamos a continuar con las enzimas que digieren los hidratos de carbón. Para eso está la amilasa pancreática, ¿no? Que digieren los carbohidratos, pero yo, bueno, sé que tú recuerdas que los carbohidratos no se digieren desde este, con la, o no empiezan a digerirse recién con las fricciones del páncreas. ¿Dónde inicia la digestión de los carbohidratos? ¿Dónde inicia? Ya te tienes que acordar de fisiología, ¿no? ¿Dónde inicia la digestión de los carbohidratos? En la boca, ¿no? Con la amilasa salival. Aquí se llama amilasa pancreática. Tú tienes que recordar que nosotros no podemos digerir lo que es la celulosa, ¿ya? Las plantas. Y aquí se forman lo que son los disacáridos y trisacáridos. Luego vamos a tener las enzimas principales de la digestión de las grasas que tienes a la lipasa pancreática que hidroliza las grasas a ácidos grasos libres, a la colesterolesterasa que hidroliza los esteres de colesterol y la fosfolipasa que separa los ácidos grasos de los fosfolipas. ¿Ya? Entonces tienes esos tres principales. Hay más, sí, pero esos son los tres principales. Ahora, como ya te había dicho, las enzimas proteolíticas se secretan en su forma inactiva. ¿Por qué? Porque iban a cocinar a tu páncreas, ¿no? Entonces, para que se activen estos simógenos, tú tienes el tripsinógeno que se va a activar por la secreción de enteroquinasa por las células del duodeno, principalmente. ¿Ya? Entonces se secretan la enteroquinasa, activa el tripsinógeno y el tripsinógeno activa a todos los demás simógenos, ¿ok? Esto ya es la forma activa. ¿Ya? Entonces te recuerdo que no deben ser liberadas en su forma activa porque ahí viene justamente la pancreatitis y su páncreas empieza a digerir. Ahora, hablarte un poco también de la secreción de bicarbonato de sodio y agua. Básicamente es a partir del CO2 que difunde de la sangre a la célula y se une al agua a través de la anidrasa carbónica y va a formar dos compuestos, ¿no? Los iones hidróneos y el bicarbonato de sodio que difunde y también el agua va a difundir a través de la célula. Ya. Antes de seguir voy a tomar un poquito de agua porque se está secando la garganta. Ya listo. Ahora, hablando un poco más de las enzimas pancreáticas, ya habíamos hablado de la tripsina, la carboxipolipeptidasa que digieren proteínas, también la quimiotripsina, la elastasa también digiere proteínas, destruyen las despectíricos internos. El activador, como ya habíamos hablado de la tripsina es la enteroquinasa que se secretan por las células del duodeno. La quimiotripsina y las tazas y las demás son activadas por la tripsina. ¿Ya? Entonces, esto digiere proteínas. La fosfolipasa separa los ácidos grasos, ¿no? De los fosfolípidos. La lipasa separa ácidos grasos libres. La colesterolesterasa hidroliza los ácidos de colesterol. Y la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa los ácidos nucleicos, ¿no? Como el ARN y el ADN. Aquí es aquí es una D. Ya. Las tienes a todas las enzimas pancreáticas. Vamos a continuar. Vamos a tener también una regulación de la secreción pancreática. Y es casi igual lo que continúa con la secreción gástrica que ya vas a ver. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. En primer lugar, hay estímulos básicos que provocan la secreción pancreática. Tiene esa la acetilcolina que es liberada por las terminaciones nervios del sistema parasimpático. ¿No? La colesistoquinina que es secretada por la mucosa del duodeno. ¿Ya? Y también en las primeras porciones del y1. Cuando los alimentos penetran el intestino delgado. Es decir, cuando los alimentos están llegando a las primeras porciones del intestino, eso empieza a secretar la colesistoquinina. Y por último está la secretina que es básicamente igual. Cuando los alimentos están llegando al intestino delgado cuando los alimentos van llegando, solo que la secretina más detecta lo que es la acidez del alimento. Por lo cual, estimula la secreción copiosa de iones bicarbonato. ¿Por qué? Porque el epitelio del duodeno no puede resistir la acidez de lo que es el alimento que viene del estómago. Entonces, tiene que secretar cantidades de agua y bicarbonato para neutralizar esto. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver un poco mejor en las fases de la secreción pancreática. Son las mismas fases que eran la fase de secreción gástrica. ¿Ya? Tienes una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica y la gástrica, bueno, la cefálica es básicamente lo mismo cuando hay estímulos como por ejemplo en la vista, el olfato, ya te había dicho tu mamá te llama para comer, tu temor es de hambre, empieza secreción gástrica y secreción pancreática. Pero la secreción cefálica corresponde a un 25%. Aquí también presta atención porque es otra pregunta de tu pretest. ¿Ya? La fase gástrica y la fase cefálica fluyen muy poca secreción. Más que todo porque no se secreta lo que es agua y bicarbonato que son los que desplazan estos jugos pancreáticos. Aquí solo se secretan muy poquitas cantidades. En la fase intestinal ahí sí se secretan muchas enzimas pancreáticas. Ya sobre todo por la respuesta a la hormona secretina que es la que libera iones bicarbonato y también se libera agua y con esto se desplazan las enzimas pancreáticas a lo largo del intestino. ¿Ya? Entonces, la secretina estimula esta secreción de iones bicarbonato yo te he dicho porque detecta el ácido cuando el pH del contenido duodenal ya está por debajo de 4.5 y su liberación aumenta cuando el pH cae a 3. ¿Está bien? Entonces la secretina detecta la acidez detecta cuando ya está por debajo de 4.5 cuando cae a 3 y secreta iones bicarbonato para neutralizar esta acidez. ¿Está bien? Entonces vamos a seguir con la fase gástrica que representa el 10 al 20% de esta secreción enzimática y la fase intestinal que representa el 50 al 80% de la secreción pancreática. ¿Ya? Bien. Ahora antes de pasar a la fisiopatología de la pancreatitis aguda te repito ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres que repita algo? Yo lo vuelvo a repetir Mándame un mensaje directo y nadie se va a enterar que estás preguntando tal cosa y yo lo repito No te preocupes o en todo caso sí ¿Están vivos? Ya entonces me dicen que sí Ya entonces vamos a continuar con la fisiopatología de la pancreatitis aguda Bien para definir la pancreatitis aguda quiero que tengas como consejos claros que es una lesión reversible Primer momento Reversible del parenquema pancreático que se asocia a inflamación y a etiologías diversas ¿Cuáles son estas etiologías principales? La bilis es básicamente cuando se produce una obstrucción a este nivel ¿Ya? Uy Me sale que mi Ya listo Cuando se produce una obstrucción a este nivel se produce el reflujo de la bilis hacia lo que es el conducto pancreático y a la vez aumenta la presión intraductal Tienes estos dos mecanismos y también se puede producir una pancreatitis cuando hay reflujo de contenido duodenal ¿Por qué? justamente por las enteroquinazas Yo te había hablado que las células epiteliales del duodenal secreta enteroquinaza y esto activa la tripsina y la tripsina activa el resto de simógenos ¿Ya? Y ahí se cocina tu páncreas Entonces estos son los mecanismos principales Ahora para hablar un poco más de la obstrucción de conductos bien puede ser por cálculos miliares bien puede ser por neoplasias en el caso de que el paciente sea un paciente oncológico también puede ser por coledococeles que es una anomalía congenita este quística o también por parásitos Ahora aquí te voy a hacer otra pregunta ¿Por qué pregunta tanto? ¿Qué parásito puede llegar a obstruir justamente en esta zona por el ciclo de los que realiza? ¿Hay un parásito en específico? Muy bien las caries lumbricodes ¿Por qué realiza el ciclo de los? Muy bien Andrea Ya entonces los parásitos también pueden causar pancreatitis Ahora cuando se produce esta obstrucción lo que pasa es una acumulación de enzimas digestivas ¿Ya? Y ahí la lipasa que sí está secretada en su forma activa recuerda que las únicas que se secretan en su forma inactiva son las proteolíticas la lipasa que sí está en su forma activa y se mantiene ahí durante cierto tiempo produce una necrosis grasa la necrosis grasa produce inflamación factor de necrosis tumoral alfa entre otros mediadores inflamatorios y ello produce un edema intersticial ¿Ya? Un edema intersticial esto a la vez produce una insuficiencia vascular y con ello isquemia del tejido ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver un poco más de la fisiopatología de las manifestaciones clínicas y también del laboratorio y quiero que acá relaciones con lo que habíamos visto en el caso clínico y tú digas ah por eso parecía eso en su laboratorio por eso el paciente sentía tal cosa ¿Está bien? Entonces tenemos que el mecanismo el primer mecanismo es la activación anormal de simógenos ¿No? Por cualquiera de esos tres otros mecanismos que habíamos visto en obstrucción reflujo ¿No? Ya Entonces se activa la tripsina y yo te había dicho que se cocina tu páncreas cuando se activa el resto de de simógenos se cocina tu páncreas Esta inflamación este proceso inflamatorio estimula tu plexo celíaco y fibras de retroperitoneo y esto produce ¿Qué cosa? Dolor produce náuseas y produce bueno vómitos también ¿Te parece náuseas? Dolor náuseas y vómitos Yo te había dicho que el paciente tenía eso el paciente tenía un dolor en cinturón tenía náuseas y vómitos de contenido alimentario y esto ¿Por qué? Se da por la estimulación del plexo celíaco y fibras de retroperitoneo Ahora tú sabes que entre las enzimas pancreáticas está la fosfolipasa 2 y tú recuerdas de farmacología o si no has llevado farmacología la fosfolipasa 2 estimula al aumento del ácido araquidónico y el ácido araquidónico produce ¿Qué cosa? Prostalandinas y leucotrienos Estos producen inflamación aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación Si estoy yendo muy rápido dime Ana cálmate ¿Ya? Porque yo no me doy cuenta Producen inflamación aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación Estos 3 producen hipoperfusión y tú sabes que la hipoperfusión daña lo que es el riñón pero se produce una injuria renal por eso el paciente tenía también en un día la creatinina aumentada ¿No? Ahora esta injuria renal ¿Tú sabes que hay 3 tipos de injuria renal? ¿Es una injuria renal prerrenal renal o posrenal? Te leo Si hay un aumento de la permeabilidad vascular hay vasodilatación hay escape de líquido se produce hipovolemia ¿Qué cosa es? Muy bien Pre Sí, muy bien chicos Muy bien Araceli Muy bien Andrea Muy bien Valeria Sí, es prerrenal ¿Por qué? Por la hipoperfusión por la hipovolemia que se produce por el escape de líquidos se produce una injuria prerrenal Ahora el estado de hipoperfusión también produce una caída del pH es decir una acidosis metabólica y la hipovolemia se manifiesta también como una caída de la presión arterial es decir tú le damos la presión arterial a tu paciente con pancreatitis y va a estar reducida y como mecanismos compensatorios la frecuencia cardíaca estaría aumentada ¿No? Ahora la fosfolipasa 2 también estimula del sistema calicreína sinina que aumentan estos tres mecanismos dice potencia lo que es la hipoperfusión la hipovolemia y bueno ya habíamos visto los demás mecanismos ¿No? Ahora por otro lado la autodigestión del páncreas tú sabes que aumentan las enzimas pancreáticas ¿No? Sobre todo la milasa y la lipasa y en este caso la lipasa produce necrosis grasa es decir libera ácidos grasos libres en el suero y esto se manifiesta como en el laboratorio con el aumento de triglicéridos céricos ¿Ya? Por la necrosis grasa que libera ácidos grasos Ahora estos ácidos grasos estos ácidos grasos que se liberan no se van a quedar solitos tampoco se van a unir al calcio y al magnesio ¿Y qué pasa si se une al calcio y al magnesio a causar hipocalcemia e hipomagnesemia entonces la hipocalcemia tú sabes que produce una irritación neuromuscular y esto se va a manifestar como hiperreflexia en el paciente ¿Ya? Entonces ya sabes por qué es que tu paciente tiene hiperreflexia podría tener hiperreflexia en una pancreatitis aguda vamos a continuar entonces La autodigestión de tu páncreas también va a producir la activación del complemento y la activación de factores de coagulación La activación de factores de coagulación se va a manifestar en el laboratorio como la disminución justamente de esto disminución de factores de coagulación y va a producir isquemia ¿Ya? Isquemia Mientras que la activación del complemento va a producir la necrosis de los islotes y yo te había hablado de los islotes ¿No? Los islotes de Langerhans que son la función cumplen la función endocrina del páncreas ¿Por qué? ¿Qué cosas secretaban? Insulina ¿No? Y lucaón también Entonces si hay necrosis de estos islotes va a haber una caída de insulina ¿Y qué pasa cuando hay una caída de insulina? La glucosa ¿Qué va a pasar? Se dispara La glucosa se dispara Por eso es que tu paciente al inicio es cruzada con una hiperglicemia ¿No? Que tú podrías pensar yo pensaba que era diabético Pero no Esa es la fisiopatología de la pancreatitis Caída de la insulina Aumento de la glicemia que se manifiesta con hiperglicemia y con glucosuria ¿Ya? Que es aumento de la glucosa en la orina Y también la necrosis de los islotes y la caída de la insulina produce aumento de los cetoácidos y esto produce también lo que es este la acidosia metabólica ¿No? Cae el pH que produce la acidosia metabólica y se manifiesta con lo que es la respiración de Cusmaul ¿No? La famosa respiración de Cusmaul o respiración acidótica ¿Ya? Entonces eso se va a manifestar también se puede manifestar en tu haga en el análisis de gases arteriales Seguimos entonces Ahora la autodigestión del páncreas y esto vendría a ser lo primero ¿No? Se libera como es un mecanismo inflamatorio libera diferentes marcadores inflamatorios como son la interleucina 1 la interleucina 6 el factor de necrosis tumoral alfa la sustancia P ¿No? Y estos mediadores inflamatorios van a ser captados por el encéfalo por los mecanismos termorreguladores del encéfalo ¿Y qué va a producir? Fiebre ¿Por qué? Porque la inflamación libera marcadores inflamatorios es detectado por los mecanismos termorreguladores del encéfalo y aumenta la temperatura se manifiesta como fiebre Seguimos con la autodigestión del páncreas también se pueden pueden haber manifestaciones respiratorias como son en este caso el daño de subfactantes se produce por la fosfolipasa 2 porque es dañino es nocivo para el subfactante de los alveolos pulmonares después está la irritación por continuidad y la disminución de la mutilidad del disfragma y estos tres bueno en primer lugar estos dos la irritación por continuidad y este y el daño del subfactante pueden producir atelectasia y pueden producir también derrames pleurales pero en conjunto estos tres producen insuficiencia respiratoria y para colmo tu paciente tenía COVID se está piñando la gente ¿Ya? En otro a ver por otro camino la autodigestión pancreática produce pérdida de potasio y esto tú sabes que significa hipocalemia y cómo se manifiesta la hipocalemia con un hilio que es un hilio es el cese de las funciones transitorias de tu intestino ¿No? que se manifiesta en la radiografía no sé si ya llevaste radio pero se manifiesta básicamente de esta manera ¿No? con los gases aumentados se ve el intestino dilatado ¿Ya? entonces se va a manifestar así con un hilio y extensión abdominal ¿Ya? En el caso clínico también habíamos hablado de que el paciente cursaba con un baltesar E ¿No? Entonces para hablar un poquito que son criterios tomográficos son cinco ¿Ya? En el A el páncreas es anormal tiene una puntuación de cero en el B hay un agrandamiento difuso del páncreas también puede haber dilatación de los conductos es una puntuación de uno en el C hay anomalías intrínsecas del páncreas asociado a cambios de tejido peripancreático y una puntuación de dos en la D presencia de una colección mal definida y en la E que es la que tiene nuestro paciente la presencia de dos o más colecciones líquidas mal definidas tiene una puntuación de cuatro está en conjunto con el grado de necrosis que también tiene su puntuación tú lo vas a sumar y se puede tener el índice de severidad de esa pancreatitis también puede ser bajo si es de cero a tres medio si es de cuatro a seis o alto si es de siete a diez ya entonces ya tenemos claro y ya para terminar esta ponencia hablarles un poquito del quiste pancreático porque ustedes recuerdan que también se le encontró al paciente básicamente estos quistes no son muy frecuentes ya no son muy frecuentes pero entre ellos los que más aparecen son los los pseudoquistes pancreáticos ya que representan un noventa por ciento de estos estos quistes pancreáticos pueden ser bien por las complicaciones de una pancreatitis aguda de una pancreatitis crónica o también de traumatismos en el pancreas ya la mayoría de veces este el diagnóstico de los quistes son un hallazgo incidental es decir tú vas al médico por otra cosa que tú pediste un examen de imagen ¿no? y luego te hacen el examen de imagen y descubres que tienes son un hallazgo incidental ahora los tumores quísticos predominan en mujeres ¿ya? pueden ser benignos potencialmente malignos y malignos ¿ya? los los pseudoquistes pancreáticos suelen desaparecer solos pero sí que hay casos en lo que es necesario el tratamiento con drenaje y también la intervención quirúrgica ¿no? bueno chicos es todo lo que les quería lo que les quería traer hoy día espero que me hayan entendido no me han hecho muchas preguntas me hubiera gustado pero bueno espero que les haya gustado la ponencia y que se haya entendido pues chicos gracias gracias a ti Ana por la excelente ponencia que nos ha dado el día de hoy creo que no hay ninguna pregunta ¿no?